Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. ¿Qué es ser tan miserable este? Digo, de veras me da una vergüenza y un asco y un coraje. Que eres caro, cabrón. Y además es con nuestros impuestos.